Muchísimas gracias, muchísimas gracias amigos a nuestro público porque ahora nos toca responder sus preguntas. Vamos donde nuestro público asistente a ver con quién vamos a hacer la primera pregunta. ¿Quién tiene la primera pregunta, señora? Por favor, bienvenida. Muchísimas gracias. A la orden, dígame usted. Bienvenida. Mi pregunta es, doctor, ¿es un síntoma de alarma que una mamá sea más grande que la otra? No, señora. Es normal que una mamá sea más grande que la otra. No en todas las personas se ve. Lo que sí debería llamar muchísimo la atención es cuando hay cambios en la textura y con textura de la mamá. Una mamá debe ser blandita, debe ser homogénea. Y si uno se palpa la mamá más grande y nota una textura o una dureza diferente, eso sí es signo de alarma. No es el tamaño, es la textura, la blandura que pudieran tener comparar una con otra. ¿De acuerdo? Muchas gracias. A usted, señora. Otra preguntita, por favor. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, señora. A la orden. Dígame usted. Por favor, ahí estamos. Doctor Pebe, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Desde cuándo da un paro cardíaco a una persona? ¿Cuándo puede dar? Señora, es que yo ahí le puedo decir dos cositas importantes. Paro cardíaco es el resultado final de un montón de cosas que llevan a la muerte. Y uno muere siempre por paro cardíaco. Entonces, decir a qué edad nos puede dar un paro cardíaco, yo le puedo decir a los dos días de nacido, como a los 80 años de edad. Pero se ven casos en niños cuando hay una malformación congénita cardíaca, cuando hay una transposición de grandes vasos, cuando hay ese síndrome que es realmente espeluznante, que es muerte súbita en los bebés, que es raro, pero sucede. Entonces, si uno dice a qué edad me puede dar un paro cardíaco, yo le diría a cualquier edad, dependiendo del cuadro clínico que uno presente, mucho más frecuente de enfermedades cardíacas después de los 40 a 45 años. Gracias, doctor. A usted. Otra preguntita. Bienvenida. Por favor, póngase de pie un segundito. Vamos a ver. A la orden. Doctor Bebé, buenas tardes. ¿Cómo está? Quería preguntarle si la ropa interior puede producir redistribuciones vaginales. Sí. Y además lo hemos dicho varias veces en el programa. No solo la ropa interior, sino ropa pequeñita. Cuando una mujer no usa, por ejemplo, la talla adecuada o hay ropa, por ejemplo, que es estos famosos hilos dentales o algo, que comunican el margen anal con la entrada de la vagina. Bueno, eso, de hecho, por transmisión, hace que bacterias que están en el tracto digestivo pasen al tracto urinario. Y eso genera infecciones no solo vaginales, sino urinarias, que es lo más frecuente. Toda mujer durante su vida va a tener dos o tres infecciones urinarias, prácticamente siempre. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es por la unión y por lo pequeño que es el espacio entre el margen anal y la entrada de la vagina? Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Un abrazo. Señora, bienvenida. Muchas gracias. A la orden, dígame usted. Bien, doctor. Un placer de conocer y de estar en su programa. Muy amable, gracias. Le acerco un poquito el micro, nada más. Ahí está. ¿Qué debemos evitar de comer las personas que sufren de gastritis? Lo peor que uno puede hacer cuando tiene gastritis es no tomar desayuno, no almorzar y en la noche comer así. Es lo peor que uno puede hacer. Hay que comer poquito, varias veces al día. Pueden ser cinco comidas al día. Y por supuesto que no sea pues una carapulcra. No estoy hablando de que la carapulcra sea mala, pero me refiero muy condimentada. Si tiene cebolla, ajo, ají, mayonesa, mostaza. Todas esas cosas irritan el estómago. Otra de las cosas es comer a las horas, tener un orden para la comida. Y si usted está en pleno síntoma de gastritis, porque la gastritis puede irse y venir, irse y venir. Si está con los síntomas de la gastritis, coma comida no irritante. ¿Qué puede ser? Evitar, por supuesto, el alcohol, el café, los cigarrillos, evitar condimentos fuertes, mucho aderezo, salsita y cebolla. Este tipo de cosas que a la larga van a producir más acidez.